Quiero un juego por un estudio latinoamericano Pero no me acordaba Que fueran este Meramente colombianos wey Pero que chido Enhorabuena eso esta padre Detachazo Bueno vamos a jugar este un ratito El El loop hero que tiene rato que no lo juego Este ya le he ganado a la muerte En un par de veces en el juego He desbloqueado otras clases y todo el show Con última actualización Tu expedición guardará su estado Tras cargar la partida guardada Continuarás desde donde lo dejaste la última vez Me parece excelente Así que vamos a darle Continuar al juego Y si De hecho aquí nos quedamos Aquí vamos poco a poco Me faltan cosas Para construir más cosas Así que vamos a irnos de expedición De una vez Porque Porque si Porque no Los vasos Yo tengo un color chido Tienes Es una especie de color Cenicero Aquí cambio las clases Cambio los capítulos El primero que Yo voy a seguir farmeando La primera Este El primer capítulo Entra para ver Cómo nos va Para empezar Y este Y para Particularmente Para ver cómo nos va Y para seguir farmeando La aldea E irla mejorando Un poquito Porque como que Si va a hacer falta No puedo deshacerle Esta chingadera No, ¿verdad? Vamos pequeño Deja de darme No, no la quiero poner ahí Ok Sabería Si la voy a poner Aquí Ah, no la tengo que poner Aquí Campo de trigo No se puede poner Junto a una aldea Ok Falta todavía En Bucamaranga Colombia Oh, muy bien Gente muy talentosa Es que la verdad Es que O sea, está chido ¿No? Al final del día Este, sí Está padre Por el simple hecho De que Es un muy buen juego El juego está muy chido Eso que ni qué No, no, no No tengan duda De que De que no lo es Este Hay una demo De hecho Del juego Así que Bueno, no sé Si todavía Está disponible Pero sí Les sugiero Que En dado caso Pues sí Le den una Una probada Porque la neta La neta La neta Está bien Fregona La neta La neta La neta La neta Máximo Punto de vida Punto de vida Más Máximos 92 94 No Este está chido Ah, es nivel 3 No me he dado cuenta Voy a poner un hacha Me dan evasión Esta Peel Evasión Ok Máximo Me va a dar más Si ven el puntero del mouse ¿Verdad? Porque estoy viendo que Yo según tenía entendido Que se lo había quitado Pero creo que en el juego Sí Sí se permite ver Sí Estás jugando con el pícaro Simón Chido Pégales como si lo liaras Esta me va a servir Pero Va a tener que poner acá Esta me va a servir después Aquí ¿Para qué chingamos Quería el campo de trigo? Vamos a aplicar esta El punto es recordar Lo que hace cada carta Porque los mazos Aunque están chidos Aunque con este botón Pausaba ya Bueno Sí Del mouse Este botón Del mouse ¿Por qué se censuró La palabra Apoya? Ya No sé Mira Tu color Mauri Así el verde Fluorescente Está muy chido Ya como está Porque se ve a kilómetros Más polla No puede estar ese color Con eso te digo todo Y A ver Tocas acá Campo de trigo aquí Y ahora sí Dale El trigo es para los espantapájaros Sí, sale uno cada cuatro días Acá Pinches campos de trigo Ya con eso Qué bitch Si me están dando un buen equipo Bien chingón Como por qué No sé Pero me están dando un equipo Desentón Evasión Bajo uno por ciento Pero bonus de evasión Más trece No, si No, no No, no Presente todavía Ahora ya nada Aguanta dos putazos Esta madre genera una gárgola cada tres días Ok, está bien Contaba con ello No le entiendo, mira, es un roguelike Porque cada vez que inicias una expedición El mapa que se genera, que ves aquí Se genera de manera al azar Es random Y este monito blanco que va caminando aquí Eres tú, lo que tienes que hacer es sobrevivir A cada día que pase en el juego Y llegar de nuevo a tu campamento para curarte Y poder seguir progresando Entonces La idea es que Esta me quita la vida, no La idea es que Obviamente tú puedas seguir Mejorando cada turno Esa es la idea Más 7% Más 13 bonus de evasión Daño crítico No, no hay PEX No, 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 no Ok, nada de esto me parece interesante Inútil Estás teniendo buen equipo Todo esto, eh Qué loco Ah, ya me salió el campamento No, vete la chingada Relation Y el objetivo es sobrevivir a cada turno Cada día Si lo quieres ver así Para farmear cositas Ese es el punto 9, 13 64 A la mierda Pero tiene daño a todos Más crítico Daño Oh, sí Le voy a tener que dar Por esta Pero necesito seguir dándole evasión A mi mono Porque ese es su Como que su estándar No Estas me despegan Con ganas A la llevamos Como estoy de evasión Daño Puntos de vida Daño a todos Vampirismo Ok Unas Pero si algo tiene esta madre Que está bien chido Es Obviamente Por mucho Este La música La música está Muy, muy fregona Definitivamente Ah, este está La aldea la voy a poner Acá Ah, salió otro pinche Campamento bandido Ah, no El peor de este juego Es que no sabes Cuando te sale el lich No, güey También Bueno La barra de aquí arriba Obviamente La de la canavera Aquí está, ¿no? Dice Finalización del mapa Cuando esta barra se llena Aparece el jefe del capítulo En la fogata, güey ¿Cómo voy? Voy bien Todavía tengo Casi toda la vida llena Tengo las tres Pociones Aparte cada vez Que paso por la aldea Me curo Eso ayuda Mis primero Voy a ver una peli Con mi familia Estaré aquí Los quiero mucho A todos Mil gracias ¿Cuál van a ver? Presume Me das Puto Eso no es un problema Esa no es un problema Esa no es un problema Solería está chido Con la gárgola Esa huevo Que sí Me gustaba esta madre Otra un recurso básico Aleatorio Tras colocar cualquier cosa En un recuadro A su alrededor ¿Ok? No olvido Lo voy a usar La aldea de los bandidos Jódete Aquí ya salió el cofre Shang-Chi Y la leyenda De los diez anillos Está muy padre Te va a gustar, güey Les va a gustar Está chida A mí me gustó mucho Está bastante Chida, güey En algún momento Me dieron una armadura Nivel 5 Bueno, tres armaduras Nivel 5 Pero evasión Y bueno, evasión Mil No No, no Voy todavía Me defiendo ¿Dónde madres? Puta A ver Las voy hasta acá Ya se juntó de enemigos Aquí, güey Ya valió madre Disfrútala Este Mauri Te va al atero Me siente tan setentas Estos ¿Verdad que sí? El aspecto Gráfico Y auditivo Está muy chido Muy retro Y en el buen sentido A todo esto Pelea a los espantapájaros Ahora No vas a perder mucha vida Me da más bono de evasión Pero Es la mitad De HP Que tengo ¿Qué hago? ¿Sacrifico el HP Por la evasión? ¿O me quedo? No, me va a quedar el HP ¿Verdad? Sí, no No voy a cometer una burrada Ah, se convirtió en fantasma Esa mierda A la chinga Madre Tiene Sperg De nivel de arriba Esprit Ah, sí, es cierto No me he dado cuenta, güey Gracias por el dato Se me fue el pedo Cambio de opinión Consigues una nueva elección De tres rasgos No cuesta puntos Ah, la madre está buena De tal Por cada 10% De puntos máximos Que le falte Madre El verde tiene Un Por cada trofeo Que consiga Desde la adquisición De este rasgo Que será bueno Ya que cero ¿Qué me sirve de suministros, güey? El héroe deja 10% De sus hallazgos En un campamento Al pasar por un recuerdo No, no Ese no lo entiendo Madre este Porque siento que va a servir Para el Para el Beus Madre, ¿cómo pega críticos Es este, güey? ¿Cómo es este, güey? ¿Cómo me salió este, mierda, güey? Chíngatelo, chíngatelo, güey Bueno, que sí, cómo no Ah, ese güey no lo mata La La Arboleada No Así es Me salen puros campos de trigo Y las aldeas Qué chingados Dejas 10% de tus cosas En el carpamento Antes de perder no todo Ah, ok, ok Sí Eso tiene más sentido El 8, sí Es mejor ¿El 24% de evasión O el 9% Más El bonus Lo mismo, cabrón Está ¿Cuál me voy? Tengo otra Compuntilla Que ¿Verdad? Ah A la madre Esa cosa Me quita un chingo De evasión Pero me da más 41% De crítico Güey ¿Por cuál me voy? Tiene más ataque Pero no importa ¿Me la juego? Cambio de evasión Por el daño crítico Sí, totalmente Me voy a curar Sí, vamos a ver Qué pedo Digo, ¿qué es lo peor Que puede suceder? Me cagué Pensé que estaba Antes de la aldea Y no, ya la había pasado Bueno, de la fogata Y ya la había pasado Ya valió madre Y todo Todo sea por el daño crítico Ya la regué, ¿verdad? ¿Qué pasa si mueres? Pierdo todo lo que llevo ¿Cómo sacas a las gárgolas? Las gárgolas salen De la tesorería Cuando ya deja de funcionar Cada tres días A ver si me sale Otra pinche este A la madre Salió el campamento De los goblins Ok Muy bien Me la voy a jugar A ver si sobreviví Esta vuelta Me va a cargar La pitufichingada ¿Verdad? No voy a llegar Esta me va a servir Voy a poner Voy a poner Ella me curó Un poquito Esta era la idea Ay, es otro faro A huevo Estos pinches faros Son la mera reata Minimizan el número De enemigos Que aparecen En cada Espacio o cuadrito Oigan, ayer terminamos El Pokémon Bueno, por terminar Quiero decir que Lo que hicimos Realmente fue Pégale crítico Cabrón Si esa es la idea Me hubiera dejado La evasión ¿Verdad? Tengo de 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 crítico Salen mis estatus No son mis estatus Yo lo sé Pero Sale el crítico 181% De daño Cabrón Evasión 9% ¿Verdad? 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 No, yo creo que sí Voy a Me armé más En la evasión De ahora en adelante Para que esta Mierda Tire y pegue Críticos No se ve Que tenga Muchas ganas Si los tira Todo esto Pero El contraataque Y eso Solo si llega A la aldea Si sobrevive No te mueras Amiguito No te mueras Ya se acabaron Las pociones Ah, la madre Está A nada Demolirse el güey Porque pegó Primero Si no De aquí Voy a poner Acá Hasta acá No va a llegar Güey Le queda Si, no llegó Si no va a llegar Le queda 20 HP Y valió Tuestes Has muerto En combate Ok Observas El 30% De todos Los recursos Encontrados Si, dámelos Ni pedo Bien pudo ser Peor Pero no fue Lo suficiente Ok Lo que Lo que quiero ver Es Está mi mazo Ah, aquí está Cabrón Me salen Un chingo De campos De trigo Que no está mal Yo tengo Una baraja De 10 Nada más Puedo meter Dos más Es que está Está buena Los campos De trigo Para recuperar Vida Me cagaba Por los Mostraditos Güey Si, cielo La baliza ¿Para qué la tenía? No, está bien así Pero Ah, ya me acordé Por qué tenía Los campos De trigo Precisamente Bajo la idea De que Para curarme más Con las aldeas Si, no importa Vamos a dejarlo así El pícaro Si, yo creo Si A ver Qué mapa Genera ahorita Para los fans Del anime Go Astro Boy Go En el canal 5 No manches Waifu En serio Llegan a Capital 21 TV Además de Cut Blue Y Natsurora En el 11 ¿El 11 TV? Güey Qué chido Oigan Espérenme Tengo que bajar Porque Dejaron las puertas Abiertas Y Necesito ir a revisar Ahorita vengo Pero en si Aguantan Escarles Voy a dejar que el juego Fluya solo Si Que vale Ahorita regreso No manches No manches Dejaron las puertas Subtitulado No manches Ahorita regreso No manche No manches No manches Seguir No manches ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú te escuchas, el juego se convivió El problema es que cuando me senté Y me puse los audífonos No sé qué pasó No, no se desconectaron No, no Pero huevo, me tuve que levantar Puta madre Todo por tener que ir a cerrar Y abajo Merga No, no sé qué pasó No, no entiendo Estaba bien ¿Algún cable? ¿Quién sabe, güey? No sé No creo Porque en dado caso Y siendo el caso Este No debería escucharse tampoco Los audífonos Bueno, yo no debería escucharse Mejor dicho el micrófono La cuestión es que La tarjeta de audio Es la misma para los dos No sé por qué Este Porque si me escuchan Si el micrófono está conectado A la misma tarjeta de audio Es lo raro Y te volví a poner lo que quitaste Y volviste a poner Ya lo hice ¿Por qué bajas? Por pendejadas, güey Es que no No tendría por qué Pero Porque quiero mucho A mis gatos, cabrón No quiero que se vayan De la casa Pues sí Estaba todo abierto Si activas y desactivas En el OBS ¡Chinga! ¡No! Tiene nada que ver El puto OBS A ver La de nuez Propiedades A ver Ya sé qué voy a hacer A ver Si es lo que creo que es ¿Pero no? El micrófono no Güey Ahí Ahí me escucha Sí La neta No sé qué pedo Esto está bien Pinche es raro Reinicia el juego Ya de plano Ah, mira Vamos a ver primero Si es el juego Para empezar Ahorita te digo Si es el juego Ah, si es el juego Güey Qué cagado Pero ¿Por qué El pinche juego Se muteó? Escucharon la música ¿Verdad? Sí, sí Escucharon así Esto se oye bien Ok, yo entiendo Que probablemente Te pique algo ¿Realmente eso fue Lo que pasó? ¿Qué pasó? Voy a empezar a poner Las tarjetitas Ver el pedo El problema Con las tarjetitas Es que Si no las pones Sigues acumulando Se van borrando Güey Y ya Relation Las pierdes ¿Será que presioné Una tecla Que no debí? ¿Eso muteó el juego? Voy a seguir Su sabio consejo De cerrar el juego Y volverlo a abrir Porque algo no anda Algo no cuadra Escuchó el guitarrazo Sí, porque puse música Pero lo que quería ver Era si el juego Se escuchaba Pero Ahí está Ya Se agarró confianza Otra vez Curioso Lo único que hice Literalmente Lo único Ah, mira Se quedó Oh Mira Justo donde me dejó Qué buena onda Está raro Porque O sea, como que sí Pero como que no No, al mismo tiempo No sé Lo que va a hacer Es equiparme cosas No me he puesto nada Esta vez voy a jugar A la evasión Más que el Más que el Más que el Más que jugarle al Vergas Con el Contraataque Y el crítico Lo voy a jugar Voy a jugarle A la evasión Oigan, ese fue El Regnier No me acuerdo Si con esta madre Cuando estoy en la Fogata Puedo volver Al 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 Campamento Sin perder Los ítems Va a servir Más Más Daño a todos No, que se la coma Doblada No, velocidad de ataque No me importa No la llevamos Si apretas ese botón Por el campamento Guardas todo lo que llevas Sí, ok Muy bien No sabemos que eres DJ No, no todos saben ¿Qué te pasa? Ok Tener un cofre En un recuadro adyacente Ok, si esta me va a servir Quiero poner Tenía De dejar Chicos, sale un campamento Mandido Que Ah, sale cuando Cuando pongo dos aldeas Creo Sí Aparece por cada dos recuadros De aldeas Ya, entendí Comprende Muy bien Oigan, pues les decía Que ya terminé El Pokémon Ayer Le ganamos a la Liga Pokémon Ya somos campeones Decino Una vez más Sin embargo Este Hay mucho postgame Por hacer Y les quería preguntar Si les gustaría Que siguiéramos jugando O luego hacemos Una especie de stream Extra Del Pokémon Para ir viendo Qué más tiene Después, ¿no? De que lo terminas Ahora sí Que para ver De qué lado Masca la iguana Ah, la puta madre No lo quería poner ahí Me falló el dedazo Corte el chango Bandido O lo que sea Eso me hace El post chamón Sí, yo creo que Después hacemos Stream De lo que sigue Después de ganarle La Liga Pokémon En Pokémon Vamos a ver Sí, ok Botas Que tengo de bueno Pasión Igual Lo mismo Lo mismo Lo mismo Ok Esta solamente Pega más daño Ok Esta Hace más daño Que la espada Esto aumenta La defensa Qué loco Pero no dan No, hasta ven así La defensa Muy bien Vale, vamos Tiene más juego El Pokémon El Pokémon Si creas que no El Pokémon sí tiene Este Mucho más contenido Todavía O sea Realmente el juego No se acaba Cuando le ganas A la Liga Pokémon A la Elite 4 Todavía hay Hay para 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 repartir Yo creo que Yo creo que sí Le vamos a avanzar Al postgame Del Pokémon Pero va a tener Que ser Yo creo que Como unos streams Extra Y de hecho Estaba hablando Con Poké Con este cuate Que ustedes conocen Y este Estaba contando Que A ver si un día Hacemos un stream De puras batallas Pokémon Y nada más Nos rifamos Este Nos ponemos A agarrar Pokémonazos Literal Chíganelo wey No se pegan Estos wey Ahí está Ya se pegaron Como que sí Se me antojó Que nos pongamos O sea Nada más Somos en stream Nos ponemos A retarnos Unos contra otros Y suena Que estaría divertido Por ir armando Más equipos Ay Hijo El X-Dead Wey Muchas gracias Por ese 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 Este Ese host Muy buen Que buena onda Agradable sujeto El X-Dead Ya se la saben Ya lo conocen Al wey Tipazo Ok Ya no me sirve La armadura Me da más puntos Pero prefiero Elevación Me da más defensa Tengo que quitar La Gladio La esta ¿Verdad? Sí Bueno Me quité la que no era Qué pendejo Ja, ja, ja Ni modos Equivoqué Ups No, no me voy a ir Por el contraataque Que se la coma Doblada Mira Brandon Nator Por ejemplo Yo veo Que el X-Dead El nick El nombre Del nick De X-Dead Es del mismo Color Café caca Que el tuyo Ante mis ojos Los dos Tienen el mismo Nombre Color Mierda Tal cual No estás solo Buenas noches Buenas noches Buena X-Dead ¿Cómo te va, güey? Espero que estés teniendo Una excelente noche, güey De miércoles Ya no alcanzaste Al gameplay de Doom Pero ya estás aquí En En Loop Hero, güey Qué bueno que llegaste Cómo te trató tu día, güey Cómo te lo va Los hermanos cagados Nos fue muy bien, mi buen Bueno Entre comillas Es una buena Hoy al menos Es una buena noche Porque ahorita Fui al cuarto Y ahí están Los gatijos Acostados en la cama Así que Ninguno aprovechó La oportunidad De que todo allá abajo Estuviera abierto Para darse a la fuga Ya saben Los cabrones Ya se la saben Los güeyes Ya se la saben Oigan Gatito Pash Está preparando Cosas muy chidas En Facebook, eh Les recuerdo Que el stream Está patrocinado Por el Simpatequísimo Gatito Pash Y Ahí nomás Para que sepan ¿Dónde la pongo? Voy a poner acá Si yo fuera Ustedes Visitaba El gatito En Facebook Porque Viene Con Más que buenas Noticias Ya lo verán Alto, alto Evasión Más 15 Evasión Más 18 Evasión 12 No Esto es Lo que haces Esta madre Solo sube La defensa Pero baja El daño No No F**k you No A la chingada También No Aquí chapo Estás Tú pegas Más Se la voy a cambiar Por la gladio Que no tiene Ningún Eficio Tendrá que ser Nada más Ando viendo Que me salga Buen equipo También Algo decente Ahora ¿Por qué chicos Pega más críticos Este güey Según yo estoy Jugando Le albergas Con la evasión Este aquí Yo creo que voy a poner Este lo voy a poner acá A la madre Qué buena Esta cosa Wow Wow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Más puntos de BHP Ah Pierdo la evasión Pero aumenta el daño crítico Que no Me quiero ir por la evasión Cabrón Quiero que me den Más evasión Evasiónenme Estaba algo ocupado Bro Y pues me fue bien Eso es un milagro Es bueno Créeme que Es muy bueno Escuchar que te fue bien Siempre son buenas noticias Siempre son buenas noticias Hijo del bosque Un ratalobo Puede acudir en tu ayuda Durante la batalla 75 Esta madre Si le voy a querer Nada de sagrado Tres puntos de salud Sanados Cada aniquilación Creo que prefiero Tener un compañero Pantalla de humo Ok Ahí está Va a poner mi ratalobo Ahí A mi puchamón Acompañándome Ahí está el puchamón Ya lo vi Daño a todos Está bien así Buena mejora Que buen perk No me había salido Ese antes Este Regnero Nunca lo había visto Pero no está Nada mal Y aquí hay de equipo Ahora Esta partida Es de daño a todos ¿Verdad? Me está haciendo Puro pinche equipo Daño a todos Literal Tacha Yo queriendo hacer Una partida de evasión Y ahora me sale Puro daño a todos Esto Daño a todos Lo otro Está echando el paro Ahora sí Lo que quería que hiciera En la partida pasada Y ahora No más No No se deja Pero es bonito Tener al perrito Acá Al lomito Todo sea por los recursos Así que me iba a dar Más armadura chida ¿Se quieren empezar A sentir viejos? Le voy a quitarle A los bandidos Goblins todavía Pero los bandidos Se van a la chingada Voy a poner Taca Un día como hoy De hace 12 años Llegó Bayonetta Al Playstation 3 Y al 360 Y digo Por si se quieren sentir Viejos Porque como ya estamos En el 2022 Estas efemérides Automáticamente Aumentan un año extra Entonces ya no Ya no fue hace 11 años Ya no se ve tan cerca Entre comillas Hablando Ya no se siente Ni se ve tan cerca Ahora estamos hablando De que esa Esa chingadera Este Ya está Este Un año más lejos De nosotros Ya son 12 años Ya el El 2000 Este El 2010 Fue hace 12 años Banda Se dan cuenta Han captado En que nos hemos metido Esta mierda Faro del cam... Ah ok No A quitar La aldea De los goblins Ya Ya salen varios Y hasta que no tenga Oh manches Me chingaron al perro Güey Vuelve a salir ¿Verdad? Que vuelve a salir ¿Verdad? Dígame que mi perro Vuelve a salir Huevo que sí ¿Cómo no? Si me llegase a salir Otra vez Ese mismo perk ¿Me saldrían dos? Iba a emitir Pero tuve una Tuve la sesión curativa ¿Y cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Espero que sí Ok Equipo nuevo Daño puro Defensa Puntos máximos Nada con evasión Cabrón Contraataque No Ok Almas Voy a quitar Espera 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 Esta me gusta Porque De evasión Tengo que quitarme El arma de asta ¿Verdad? Sí ¿Qué más? A la madre 26% de evasión Yes Please Ok Vamos a jugar Ya me están dando Equipos de evasión Esto me está gustando Voy a quitar el hacha Fuck you ¿Qué más? ¿Qué más? Dame una armadura Con evasión Dame algo Que también me dé evasión ¿Qué pedo? Contraataque No Tengo 49% De evasión Eso tiene que servirme De algo Quiero pensar ¿No? Póngome yo Cansada Pero bien Muy bien La espada 9 Debe quitarse El apareador Ah cabrón Si la espada 9 Se veía bastante decente Tengo recuperando HP también Bravo Evasión 12% Pero O sea Tengo 20 Más bonos de evasión Más 8% Tengo 28 No Tendría 20 Aquí tengo 26 No No vale la pena De hecho Si mal no recuerdo La evasión Fue lo que me salvó La primera vez Que le gané A la muerte Si era la muerte ¿No? La madre Con la que te das En la madre Al final De la partida Me valió Tu este Hay otra pinche Tesorería Aunque Voy a venir poniendo Acá Batalla Todo sea Por el Cofre Yo creo que Se vale la chingada Está bueno Pero De evasión Oh Cateo 203 Y bueno Evasión Más 15 Si dámela Ahí vamos Ahí vamos Poquito a poquito Pero ahí vamos Esta lanza Se ve chida Daño a todos Velocidad de ataque Y contraataque Nope Está saliendo Equipo chido Si Está poniendo Chido Esta partida A ver que tal Que de nuevo Nope Nope Voy a perder 1% De evasión Pero ganar Puntos de vida Si yo creo que Debe la pena Evasión Más 21 Más 21 Evasión Más 24 Lo mismo Menos No 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 Ok No salió Tan chido Esta vez Pero Ahí va Yo con el guerrero En velocidad de ataque He llegado a casi Tener 100 A la madre Qué chido No recuerdo Qué tanto Llegué con el guerrero Obviamente Sí Llegué casi A dominar La clase Pero no Este No recuerdo Haber Tenido tanto ¿No? Sabe Ya tiene Es más ¿Sabes por qué No me acuerdo? Porque lo jugué Cuando salió Y no me acuerdo Cuánto tiempo Tiene ya Eso que pasó Toma Voy a poner La aldea Contrataque Lo he tenido Hasta el 60 Es que Haciéndolo bien O sea Realmente Y con un poco De suerte Porque la neta Sí necesita suerte Para que te salga Equipo Que combine Güey Porque Si te salen Así repartidos Todos Y muy regados No La neta Es que Está cabrón Está Cabrón El asunto Güey Está H nivel 7 Defensa Y daño crítico No 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 Ok Chidas Ok Y decentemente Está yendo bien Güey Pero la neta Es que Sí requieres Este Sí requieres Suerte Güey La neta Es que Sí quieras que no si dependes del RNG del juego para que te de cosas que combinen porque bien podrías tener botas que te den evasión, armadura que te de contraataque armas que te den contra todos o etc pero o sea tienes de todo un poco pero el problema es ese wey, es poco voy a subir la evasión ya tengo 56% de evasión las armas no me dan nada, esta armadura no ok, esta está chida tengo con el 56% de evasión, vamos a ver nada más está chida el par de la otra espada ¿verdad? ahora en teoría el 56% de evasión debe de significar que la mitad de los golpes que te tiran deben de fallar cuenta la leyenda, falta ver que sea cierto y que así funcione, que no lo creo porque si bien obviamente el asunto aquí es que este pues también cada enemigo tiene su propio valor, ¿no? de puntería de evasión misma etc etc está guau que si le ganamos pero está mal hasta eso, digo si se refleja ese porcentaje de evasión o de o de vampirismo o de golpe a todos, ¿no? tengo 10 por la vida de del crit de 140 de daño crítico también y que digas puta, ¿cómo hace falta? no, tampoco ahí vamos parol este va a servir lo voy a poner aquí así me voy despacito tranquilo tranquilo sin pex o si es otro Pokémon ya están bien traumados con Pokémon, ¿verdad? lo siento mucho fueron muchos streams del Pokémon Shining Pearl esa fue mi culpa me hago completamente responsable me sorprende que durante el stream de hace ratito de 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 este no 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 haya salido algo Pokémon esco chingatelo van a tronar wey casi necesito aumentar la evasión me están dando muchos muchos llegues ya me bajaron el 40% de vida eso no está bien esta madre el peor es que me peguen a mi que no le tiren al perro porque el perro también muerde con ganas bueno Cami que tal ya le hizo de comer su mujer yo le hago de comer a mi mujer dice que le gusta como me quedan mis macarrones mis hamburguesas los hot dogs ¿qué otra cosa te gusta waifu? esta madre tiene 29 de evasión y este me da 11 más 17 son 28 no es menos evasión que me da daño puro y velocidad de ataque voy a sacrificar 1 de evasión en tal de tener todo lo demás dice que le gusta como como dejo calientita el agua para las maruchans bien caliente te voy a poner pelota che te voy a poner aquí hace tener una buena cocina en tu casa está chiquita pero cumple con sus funciones tiene de todo mira mientras la cocina nos siga sirviendo a nosotros para cocinar juntos para preparar las cosas juntitos tengamos el espacio de hacerlo los dos juntitos pegaditos ya con eso me doy por bien servido a la verga más 32 de evasión si dije que me iba a ir por evasión no importa si no tengo tanto este tanto tanta velocidad de daño no no me vale mientras tenga la evasión no me van a pegar así que así que digas uff esta madre me quita tantitos puntos de vida pero me aumenta la defensa y tengo voy a ponerme esta mejor ahí está chingada eso perro muérdelo muérdelo cocinamos juntitos hot dogs y ahí tenemos ahí tenemos las salchichas cocteleras que no nos hemos preparado waifu si cierto hay que ver como las hacemos o con que otro perro otro perro otro hijo del bosque vamos a ver la cocina solo es para calentar comida no para calentar el alma pues te diré como estás okami como te he estado tratando esta semana ya es miércoles es ombligo es la mitad de la semana okami que no sea del camino bendita ignorancia me reparte una carta oh diablos los dos están buenos inspector o bendita ignorancia te reparte toda una mano de cartas de olvido ok esta está buena bendita ignorancia te reparte una carta toda una mano de cartas de olvido en lo sucesivo usar cartas de olvido cura al héroe en un 10% a ver hagamos eso si ah huevo que si porque lo que voy a olvidar es no tengo nada que quiero borrar wey que pendejo ok no no ya ve que me quiero chingar campamento goblin nada ok ah va va bien ya puedo poner más cosas porque si ya puedo chingarme estas el bendita te sirve para el lich tendrá que ser en otra ocasión wey voy a poner esta aquí wey vamos a darle la chingada bueno no porque no tengo que curar no hace falta pero no tengo que curar todavía de ataque y prohibir daño crítico vamos a hacer este lugar de la espada ahí la llevamos tengo 60 de evasión wey que se note que tengo 60 de evasión vamos a usar esta ah si me cura chido esta madre ya no no lo había notado wey me late ya no me da tiempo de subir otro perk verdad porque ya estoy por llegar con la muerte con el es todo menos fácil esa chingadera por cierto caso crítico la como de ese wey me la sigo jugando me voy así sobre leech ya no pongo otra aldea no pongo otra aldea voy a borrar esta madre me va a curar y aquí le voy a poner un poquito de trigo la idea es que me cure cada vez que paso por las pinches aldeas evasión 27 no necesito algo que me den más de 30 de evasión 33 tengo aquí 32 33 ah no mames daño no a la madre que bonito fuck it 65% de evasión ahí vamos cuál promesa cuál de qué hablas lunita pasa el dato a la madre bajó 128 de una bofetada mi perro y valió madre el perro y ¡Suscríbete al canal! 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 cambiarlo en dado caso por la Qatar porque así me quedo con ambos bonos de evasión sí, que se la coma doblada el daño crítico sí, ya tengo 75 de evasión tengo de armadura lleva la pichingada otra vez fueron a abrir todo que verga puta madre no, 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 no ¡Suscríbete! Gracias por haber venido. Pásatela. Bonito, tengas una bonita noche de miércoles y seguramente nos veremos en el stream de mañana, güey. Que no sé qué vamos a streamear mañana, pero algo streamearemos mañana, güey. Ya veremos. Despicotean las patas. ¡Qué vuelto! ¿Qué onda, Mauro? ¿Cómo estás? No te ofendas, güey, pero no me di cuenta que aquí estabas y que te habías ido. Estaba muy absorbente el Duck Nukem de hace rato, güey. Ni ni en cuenta, güey. ¡Pelation! 75% de evasión tiene que servirme de algo. Y más que... O sea, ya no, que primero le empiezan a pegar al perro en lugar de irse sobre mí. Este güey le vale madre mis... 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 casi 100% de... de... no, del año. Sí, lo hice propuesto para curarme. La verdad no molesta. Bueno, ven, ¿cómo te va? ¿Dónde te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Bueno, no, no importa, güey. Lo importante es que estás aquí de regreso. Estás bien, estás chido. Ya estás. Pero los que sí se tienen que joder, que se vayan de la pinche chingada, son los de Netflix. ¿Cómo se atreven a quitar las cuentas compartidas, güey? Eso ya no va a estar chido. ¿Saben qué? Creo que algún güey que trabaja en Netflix y... a mí no me hacen güey. Pero para mí que un vato que trabaja en Netflix... Este... se acaba de dar cuenta... Que... que la novia, este... Seguía usando su... su cuenta, ¿no? A mí no me hace pendejo ese güey. Ese güey se percató... De que la morra todavía estaba haciendo uso indebido de su cuenta de Netflix. Hija de su... Y le dijo, ¿no? Hija de su... Nada fructífera progenitora. Y dijo, a la chingada, güey. Todos se quedan sin Netflix. Que se vayan... A ching... Sí, así fue lo que pasó, güey. Ustedes no lo saben. Yo no tengo pruebas. Pero les garantizo que fue algo así. No les gusta percibir menos dinero. Pero están bien como... ¿Sabes qué creo, Lunita? Que la raza ya está tan... Pero tan... Pero tan metida en... ¿Qué es esta mierda, güey? Porque yo tenía... Tenía un status que ya no tengo. Yo siento que ya se dieron cuenta... De que... De que... No están pegando las series que están haciendo. ¿No? De que todo lo que están haciendo ahorita... No este... No les está resultando tanto, quizás. Y dijeron... Necesitamos hacer... Lo que sea, güey. Necesitamos encontrar la manera... De hacer lana, güey. ¿No? Porque las series ya no están pegando. Era el status de cansancio. No me di cuenta, güey. Nomás vi el icono... Y cuando dije... ¿Qué marcas es eso, güey? Ya me lo quitaron, güey. Ya no lo tenía, che. El juego ya no se anima... A darme, este... Equipo con evasión. ¿Se dan cuenta? Creo que ya me quedé con el 75%. Están preparando... Porque ya viene el leech. Ya, ya está pronto. Ya casi llega. Pero... Está bien, güey. Mira, voy a hacer esto. Voy a borrar una aldea. Lo voy a curar por usar esa carta. Y voy a volverla a poner. Y así genero... Esta chingadera. Y no me quedo... Ah, mira. Salió un campamento bandido. Pues no me miento. ¿Cómo la ves que no? Jala. Ya creo que es el único campamento bandido que me salió. Lo que pasa es que Nelfix tiene una maldita costumbre de sus series. No las terminan. Terminan. Pero pues no manches, güey. Y si sacan una temporada cada... Cada tres años. Pues claro que nunca las van a terminar, güey. La gente envejece. La gente se muere. La gente se aburre. La gente se cansa. Como que está medio bobo, ¿no? Su... 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 Su forma de ver el asunto. Digo... Me cobra Kai, cabrón. Y por lo menos... Por lo menos... Por lo menos... Por lo menos... Son de los que... Cuando sacan una temporada... No sé qué tan beneficioso sea. Pero sacan una temporada... Y... Ahí está. Ya llegó la... El... Bus... Ahora, esto va a servir. Porque a este mierda... Le voy a quitar... Los palacios... Para que no tenga tanto HP. Pero me voy a esperar a... Estar a punto de llegar al... 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 Bus... Para que... Me voy a curar mientras. Voy a quedar con mi evasión. Se viene la serie de Mega Man. La película, ¿no? Creo que terminaron perdidos en el espacio. Serie buenísima. Y muchas otras más. Pues ya ves, este... Lo que tuvimos que esperar por The Witcher, güey. Dos años. Personalmente... No volví a creer en las series de ellos. Ahora tengo HB Max. Y me gusta... Me gusta más. Y la de Disney Plus. Son buenas alternativas. La de Punisher está buenísima. Sí, Punisher está chida. También. Pero bueno... Sí entiendo que Netflix... Algo tiene que hacer al respecto con... Con los bajos ingresos. Porque la neta es que son... Son ingresos bajos. No les está yendo del todo bien. Hay que ser honestos. A ver, ya voy a llegar con la liche. Así que... Me voy a quitar... Pinches palacios. Ahora, hija. La chingada. Al menos para llegar con el HP completo. Porque... No veo que dé para más. Ah, me salió otra de olvido. Ah, güey. ¿Qué sí, güey? ¿Cómo no? Joder, puto. Ahora sí. A ver qué... ¿Cómo es posible? Con el resugir de Cuevana menos. Es que también muchos vemos cosas en páginas así, ¿no? De terceros. Y obviamente, pues también eso les pega en el bolsillo, ¿no? Pero de nuevo, es su culpa. O sea... Imagínense, imagínense. Nos pasa mucho que no encontramos qué ver. No sabemos qué ver. ¿Qué chingados vemos, no? Y por estar buscando qué ver, precisamente por andar así en el mame de qué chingados vemos. Pues pasa el tiempo. Y de nuevo, llega un punto en el que dices, ¿por qué estoy pagando X cantidad por algo que no veo, no? Y existen muchas páginas donde transmiten las cosas cuando salen, sin tener que pagar. O sea, eso también es un factor. Yo no digo que ese es el motivo. Pero... Yo siento que tardan mucho en capitalizar los ingresos de las series. Y por eso tardan mucho en sacar las nuevas temporadas. Y los estándares son muy altos. Vean lo que le pasó a Cowboy Bebop, que ni he visto y al parecer no la voy a ver. Eso es. Espera, esta conversación la recuerdo. Yo ya te había matado. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué carajos? Sí, porque yo ya le había ganado esa madre antes. Matarme a mí. Ya veo, así son las cosas. Mira lo que has hecho. Ajá, sí. Entonces voy a tener que hacer un favor del mundo y partirte en dos. Una multitud de copias enviadas a diferentes realidades en el momento de la... Yo digo que es la muerte, güey. No sé por qué. Dicen que es la liche. Yo nunca le he puesto atención a si se llama o no así. Saca muy buenas series, pero nunca las terminas. Revisa esas botas de nivel 14. Muy tarde, güey. Porque me salieron cuando llegué al campamento con la liche. De hecho, no alcanzo a ver. No, no, ya valió madre, güey. Cambia un poco el tema. ¿Qué tal está el Darksiders Genesis? ¿Es tan chingón como Darksiders 2? Tengo entendido que no. Netflix son las mismas películas, solo que les cambian las carátulas. Nunca cambian de películas, siempre es lo mismo. Te voy a decir cuál es mi problema personal con Netflix. Sus estudios de doblaje, güey. Netflix podrá tener películas clásicas que veíamos de morros muy bien, con doblaje al español latino. Pero el problema de Netflix es que en su afán de aumentar y mejorar la calidad audiovisual del material, vuelven a redoblar las cintas. Y matan toda esa ilusión de cuando la veíamos antes, ¿no? De cómo era antes. Y probablemente nos dirán, güey, estás casado con la nostalgia, ¿no? Tú lo que quieres hacer es irte por este... No, no están tan chidas las botas, güey. ¿Cómo ves? Madre, se chingó al perro de dos putazos. Muchos podrán decir que realmente, o sea... Estás yendo por ese factor nostálgico, ese factor de... De... Los de la Yers, ¿no? Pero la verdad es que, este... No. Si el trabajo del doblaje que ellos tienen, si sus estudios de doblaje estuvieran chidos, fueran buenos... ¿Qué es esta madre, güey? No, no dice. Aquí está. 15%, 3x5, 15 de mejora con palacios. Ok. ¿Y eso que le quité? Unos cuantos al güey. Esta mierda me va a matar. Si me vuelve a tocar, me mata. Estoy... Ya me mató. Mira, no manches, lo que le quedaba de vida, güey, ¿no? Necesita subir más esa... Esa, este... Evasión. Si el trabajo del doblaje que tiene Netflix estuviera bueno... Este... No habría pedo. Pero la verdad es que no, no lo tiene. No está... No está chido. En sí. Y, pues, no. No está padre. Güey, me llené de... Ah, mira, ya puedo hacer algo. Puedo hacer la granja. Los hechos del granjero siempre son bienvenidas. Ok. Los recuadros alrededor de la granja se convierten en jardines. Tras una expedición, otorga una ración por bucle completado. Pero no más de los recuadros en torno a la granja puedes construir en el jardín. Desbloquea la capacidad de fabricar comida con el almacén de suministros construido. Desbloquea la carta a campos de trigo. ¿Estará bueno hacer la granja? No, no suena mal hasta eso. Pero es el último upgrade que puedo hacer del alborista. Me hubiera ido por la liche, ¿verdad? Me valió madre. Yo creo que esta valla no me dice qué hacen. Experiencia con el Génesis. Ok, no. Es el tipo de mago. Si miras el doblaje de Gundam, a los funnels les pusieron embudos. No mames. Suena a doblaje gallego, güey. Con el respeto que se merece, güey. ¡Balines! ¡Nos atacan los embudos! Venancio Reda. ¡Huye en el Gundam! Salva la coloria. Si los subtítulos están por otro lado. Como lo de Lilloy Stitch, ¿no? ¿Qué era Lilloy Stitch? ¿O qué película era? Hay una película de... No, no. Es Disney Plus. Hay una película que tiene... Hay una película de Netflix que tiene los subtítulos de Lilloy Stitch. Pero no me acuerdo cuál era. Te dicen porque tienes que desbloquear el almacén de suministros. Tengo que ir por el almacén, ¿verdad? Creo que lo mejor sería irme por esta madre. Porque es lo que literalmente desbloquea todo lo demás. Pasador identificará. Es una gana. Desbloquear el suministro. Comenzarás a encontrar objetos de suministro para gente del campamento. Ok. La opción de fabricar objetos de suministro. Desbloquear la carta ruinas. ¿Por qué me debería de ir? ¿Por qué me debería de ir? Faltan cuatro maderas. Faltan... ¿Veis? Esta chingadera, lo que sé que es. El estable. Y me falta... La morfosis. No hace rato hacer todo esto. No hace rato hacer todo esto. Me hice la fundición. Esta. Esta. No, pero igual tengo que hacer el centro de información para sacar las cartas doradas. 30 puntos de salud básicos. Más 30 puntos de salud básicos. Ah, pues no está mal la fundición, güey. Yo creo que el secreto va a estar en no ganarle a la liche. Porque tampoco recuerdo qué ventajas te da ganarle. Si no, ya en el último turno, pelarte, güey. Te vas a la chingada y te llevas todos los trofeos y tesoros que te chingaste, güey. Una última más, sí. Son todos los perks que he sacado, ¿verdad? Sí. Vale. Álice temporal. Los centineras del tiempo pueden unirse a las batallas dentro de su radio de alcance. La pregunta es, ¿los centineras del tiempo son amigos o son enemigos? Sí. Son enemigos, me imaginé. Solo adelanta el tiempo. Los cristales para sacar más metales. Y voy a hacer eso. Poder, perro. Ah, no, ¿verdad? Ah, sí, porque empiezo con lo del guerrero, ¿verdad? Sí, es cierto. Me dieron ganas de jugar el Loop Hero. ¿En qué lo tienes? A todo esto. No, creo que no te pregunté. Los móviles son les trajeron móviles. La traje móviles. O sea, son... O sea, pinches, este... Traducciones literales, ¿no? Por él. Yo los traje móviles. Van las pelotas, de veras. ¡Eh! ¡Gracias! 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 Agradecer a la nivelación que nos da el suelo, ¿no? Darnos ese soporte para poder llevar nuestro día a día. No es broma, ¿eh? Esto lo pueden googlear o lo pueden buscar. No, lo estoy choreando. Realmente hay gente que busca pretextos para celebrar el Día Mundial del Suelo. ¿Qué otra cosa conmemoran en el Día Mundial del Suelo? O sea, ¿qué celebran en el Día del Suelo? van a ser cosas como y lo vi en Wikipedia, güey, fuera de broma sí, sí, sí vi que no es choro porque yo también sí me quedé así, no mames, ¿cómo crees? ¿Del piso? Sí, sí, pues oye, es el día mundial del suelo, güey del piso, del donde estás parado o sentado, o donde sea que te encuentres fuera de chiste, güey ¿Por qué no deberíamos celebrar todos los días y todos felices, no? Me gusta tu forma de pensar este, Mauro, sí, claro digo, así debería de ser, ¿no? a todo esto de cierta manera, como que ¿sí? Almaduras, almaduras, no me dieron nada bueno de almaduras, ja gotitas, ya tengo más mediano en esta está la velocidad de ataque güey, me equivoqué vale, más de ser a la que no era monios bueno, ni pexa, pero estamos empezando no hay bronca o sea, está bien tienes razón, todos deberíamos de celebrar todos los días y de lo que fuera pero, pero hoy es un día especial para, no sé los terraplanistas tal vez, ¿no? porque el suelo es liso y es plano la eta no sabría decirte, güey pero el punto de lo que quiero decir es que es fuera de broma es realmente el día de del suelo el día mundial e internacional del suelo, güey hazme el chingado favor punto com y pues alguien o sea, debe de existir alguien que sea fanático del piso, ¿no? fanático del suelo que pisa del camino por el que camina está sonando muy así como que muy, muy, muy pastoral o evangélico pero, pero fuera de broma así, o sea es el día mundial del suelo así que volteen hacia uno de sus costados o miren entre sus piernas asómense hacia abajo y felicítenme al suelo de su parte hoy es el día mundial del suelo bueno, ¿qué carajos tiene la gente en la cabeza, güey? a qué me refiero con que ¿por qué no dejamos todo y hacemos fiesta sin parar así nos evitaríamos tantas celebraciones sin sentido? me gustaría decirte que estoy de acuerdo contigo pero ojalá fuese tan sencillo ¿no? como simplemente hacer party todos los días de nuestras miserables vidas de aquí hasta el nuestro último suspiro pero la verdad es que así no gira el mundo, güey por mucho que tengas razón también porque la verdad es que lo tienes este no, no, no siempre así es la vida de caprichosa a veces es negra a veces es color rosa es ¿qué le podemos hacer ¿no? ¿a dónde vamos a parar? supongo yo que lo mejor que podemos hacer es es hacer como que como que no hay pex ¿no? igual y no tiene que ser algo meramente ¿cómo decirlo? no tiene que ser necesariamente algo festivo ¿no? como como el hecho de que tengas un motivo para celebrar porque no lo necesitas pero no, no es así como que hoy es el día en el que voy a celebrar esta cosa porque no sé qué no hace falta güey no hace falta güey no necesitas motivo ni pretexto los terraplanistas se van a embriagar hoy entonces supóngome yo waifu la verdad no sé cómo celebran los terraplanistas güey a lo mejor corren en círculos no entiendo para qué es esta carta realmente más que para adelantar el tiempo pero bueno va a servir de algo va a servir para algo debe de servir más tengo 15% de evasión necesito mejorarle un poco más eso es hoy dime pinches trofeos esperaba que dieran cosas más chidas la tesorería la tesorería la vamos a poner acá ahora si de i'm just saying no 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 manches nadie le gana lo que ya tengo de evasión qué asco cabrón no esta buena daño crítico tengo cuánto 20% de hacer 176% de daño crítico ok no esto no me sirve tampoco a la madre el juego no me está dando cosas chidas ya no me está gustando esto pasculero recursos recursos como que vieron ese desmadre de de los morros que se atoraron en twitch si si se saben esa 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 historia que pasó que hoy andaba gente publicando no vayan a tomarlo como una idea ni mucho menos van a decir que yo se las digo porque esto no está chido pero hoy estaba arronando la otra noticia de que eh arrestaron a una bola de morros en twitch arrestaron a 40 personas vamos a empezar por eso arrestaron a 40 personas y estas 40 personas ah miras a quien logro serán personas que hacían fraude a través de la plataforma de twitch pero como hacían este fraude con tarjetas roba estos weyes se robaban tarjetas de crédito y débito a resumir en tarjetas de crédito se robaban las tarjetas de crédito para comprar este los bits los bits este que mandan lo que es como las estrellas de facebook no las monedas se los mandaban a los streamers y el acuerdo era que el streamer les reembolsaba como que un porcentaje no el 80 el 50% no sé no de lo que cobraba al mes supongo este y así se la llevaban o entonces pues obviamente las tarjetas de crédito y débito son bastante rastreables yo me supongo que la raza que 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 estaba viendo ese pedo pues no no pensó o no consideró que que probablemente pues iban a hablarle a sus respectivos bancos les iban a decir oye que pedo como que como que algo no anda bien aquí me he hecho una partida con el guerrero y de puro pinche daño crítico o me voy por daño crítico nada más esta vez que tengo de daño crítico nada más tengo esta ahora tengo 10 probabilidad de hacer más 200% de daño que tan que tan que tan nociosa tiene que ser la raza wey para que para que hagan para que roben dinero no a través de twitch o sea y no comprende no cambio de opinión consigues una nueva elección de tres rasgos por cada 10 de máximo que le falte el ebre tiene ajá tal vez que a dos luchar contra tres o más enemigos otorgará un trofeo adicional estaría bueno de opinión no la voy a usar porque no me voy a chingar al leech a la madre esta va a tener que ser brutal es un run así medio medio x como hacían fraude o sea obviamente está mal el simple hecho de que lo que de que se pagan le pagan a un streamer no le dan bits para después este repartirse las ganancias pero el problema es que lo hacían con tarjetas de crédito robadas wey creo que hay ahí el fraude no como que eso eso viene siendo motivo suficiente quiero pensar no sé tú dirás te dejo ya casi no tengo batería y el internet está algo lento y voy a volver a jugar Final Fantasy 9 de Playstation mi favorito eso es todo este muchas gracias muy bien pásatela chido diviértete disfruta del juego y nos vemos la que sigue menos espératelo mucho gracias por venir nos cuentas como te fue en la fantasía final que me den probabilidad de daño crítico y no tengo chingada no ale no Bueno, ¿cuál era el asunto? ¿Por qué le estaba contando esto, güey? ¿Cuál es el asunto? Estaban diciendo por ahí que la gran mayoría Bueno, tal vez no la gran mayoría Pero sí, gran parte O la mayoría, no sé Pero algunas de las personas que restaron De los 40 güeyes que se atoraron Eran menores de edad Eran morros Pero ¿saben de dónde sale todo esto? Se van a ir para atrás Porque son los típicos morros mecos, simps Que le agarran las tarjetas de crédito a los papás Para depositarle a las chichistreamers Y obviamente las chichistreamers les dicen No hay pedo, mijo Tú agarra la tarjeta de crédito de tu jefe Mándame el dinero Y yo te paso el enlace a mi OnlyFans Está bueno 401 más 20 600 más 15 Joder Edificios tendrán que hacerse Pero bueno, el punto es que como que los jefes se dieron cuenta, ¿no? Los papás dijeron Oye, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Algo no anda bien Ya la chinga Ay, ¿cuál quito? La 6 Sigo con el puro 10% de probabilidad de daño Wey, esto no me está gustando O sea, está chido la idea y el concepto de tener que Que hacer, tener la evasión, ¿no? Bueno, de tener el daño crítico Pero la probabilidad del daño crítico está muy del nabo No, no me está gustando nada Ok Están de calenturiento, esto es peligroso, wey No manchen Cuiden sus tarjetas de crédito y débito de los chamacos calientes Que algo no anda bien ahí Ah, wey, todavía me estoy defendiendo Oigan, ¿a ustedes no les pasó que se les cayó Telmex hoy? Bueno, a los que vivimos en México, por el momento Pero hubo un rato en la tarde en la que estábamos todos confundidos Aventando el teléfono Reseteando modems Porque cierta compañía telefónica Le dio por Es que más, ¿no? Este Caerse Esa es la palabra correcta Ese es el término real ¿A dónde me va a hacer falta esta madre? Aquí, no No tengo cartas de olvido No tengo cartas de olvido Me tiraron esta madre No me di cuenta, jabón Ok, puntos máximo Evasión crítica Ah, la madre, wey Me voy a ir por daño crítico esta vez Sí, chingues Está mal irme por daño crítico Porque este wey no tiene mucha defensa Y menos tiene Este, resistencia No usa escudo No tiene No, no, no Ir Por el daño crítico O sea, está chido Hace mucho daño el wey Pero Pero el peor es que pegue Esa es la bronca ¿Por qué no le dan unos chingadasos Para que se le hiciste lo calentoniente, wey? Porque a lo mejor a ellos no les funciona así, wey A lo mejor a ellos les excita que les peguen, wey No lo sé Tú no lo sabes, wey Y la verdad, tengo mucho miedo como para preguntar Así que, este Mejor dejémoslo así Pero la realidad es que Están mal, wey Están Esos weyes realmente necesitan Que les pegue la pubertad Pero ya, wey Para que la superen todavía más rápido Pero en calidad de urgencia, wey Hola madre, ya me agraron de a tres Ya valió madre Salió ileso Eso está mal No tengo formas de curarme Más que las aldeas Apenas voy aquí, cabrón Apenas voy aquí, cabrón Ay, ni pedo Me lo voy a jugar así Mazoquista interesante Oye, habla por ti, wey Yo no quiero decir que yo sea, ¿no? Pero bueno, yo pensé que se había ido el internet Estuvo raro A mí me pasó algo bien curioso, wey A mí lo que me pasó Fue que la computadora La PC que estoy utilizando Obviamente La tengo conectada por cable de red, ¿no? Para empezar, wey Fíjate Y podía entrar a internet Podía entrar a Facebook Podía entrar a YouTube Y ver videos sin bronca Pero si quería abrir una aplicación Que se utiliza desde el celular Como WhatsApp Como Line Como este Sí, me la voy a jugar Enfrente de todos, me vale Como el Discord No lo podía utilizar, wey Porque el teléfono Lo tenía por medio Estaba conectado a la misma red Pero por Wi-Fi, wey Entonces estaba bien Pinches confuso No entendía ¿Qué pedo? Para que te des una idea No me podía mandar Mensajes con Con mi waifu Por Line Pero sí por WhatsApp Y nos quedó así ¿Qué pedo, no? O sea No tiene sentido Algo no cuadra Pero bueno El punto es este Que Estaba muy raro el asunto Quién sabe La verdad No me dio por cuestionarlo Mucho más Y ya con el tiempo Taiga me mandó Mensajes por Por Line Y me dijo Ya está Ya salen los mensajes de Line Ahí supimos que ya todo funcionaba Bien y correctamente Como debía Ser desde un principio ¿Cuál fue el drama? No tengo idea Solo vi que en Twitter La gente estaba ya Este Pues toda encabritada Wey ¿Qué más? ¿Realmente cómo los puedes culpar? No más No más no Dejen de spawnear aquí ¿Qué pedo? Se está juntando la raza Yo creo que Voy a parar La partida aquí Porque Estos güeyes Me van a dar en toda la madre Son cuatro Tengo que ganarle estos dos Para llegar al campamento Y me queda menos de la mitad De mi HP Y no está chido Creo que Si sobrevivo a esta batalla Ya la libré Falta ver que sea cierto A la madre Me quedó 63 de HP Estuve Estuve a nada De morir Y no llevarme los recursos Eso venía La chingada Vienen todos aquí Listo Puedo construir ¡Ah! Me falta uno Me lleva la chingada Para hacer la fundición Pero ya puedo Ah no Me falta una madera Para hacer El almacén El cementerio Ya lo puedo hacer Pasar a través de un recuadro De cementerio Durante la expedición Te otorgaré Un fragmento De memoria Esto si me va a servir Los fragmentos De memoria Son chidos Para los libros De recuerdos Que me van a servir Después en otras madres Que ahorita no me hacen falta Pero Ok Si hay que farmear así Tendrá que ser Muy bien Todo estaba intermitente Nunca voy a olvidar Como un niño donó Diez mil bits A un tipo Y dijo Toma esto Lo seguí Lo saqué de la tarjeta De mi padre Y el tipo No sabía qué hacer Pues lo único O lo mejor Que pude haber hecho Fue reembolsarle ¿No? Hijo de su madre Pero bueno Cada quien Los de milenio avisaron Oigan fue Telmex No las redes de Mark Todos bien preocupados Y todos con cara de perdón La costumbre Pobres por todos Los que Los que tuvieron que Poderse trabajar Eso sí Oigan Este Ya Vamos a dejar esto Hasta acá Vamos a dejar esto